Buenos días, ilusionados e ilusionadas. ¿Qué tal estáis? Hace tiempo que no ponía ningún vídeo, ¿eh? Pero es que vaya invierno, ¿eh? ¿Estáis viendo? A ver si puedo apuntar. ¿Estáis viendo? 3 de diciembre, 3 de diciembre, ya estamos en primavera, pero es que... Nos sigue nevando, nos sigue haciendo un tiempo... un tiempo atroz. Cuando se inundó todo esto por allá por noviembre, ya dejó de llover tanto y las aguas volvieron a su cauce, pero ha estado haciendo mucho frío por las noches, hasta ha sido un invierno intratable. Y ya veis, ya veis que estamos en abril, en primavera, y está todo con nieve todavía. No podemos hacer gran cosa, ¿vale? Pero bueno, os quería enseñar un poquito cómo está esto y vernos, porque hacía mucho tiempo que no estábamos y nada, no he podido hacer nada porque no he plantado mucha cosa. Lo poco que he hecho, mirad, quiero que veáis cómo están las aguas, han crecido poquito, ha sido un invierno catastrófico. Mirad, os lo voy a enseñar. Bueno, aquí tenemos... Mirad qué chiquititas están, ¿eh? Ya deberían estar así de altas y es que no hay manera, ¿eh? Un frío, han terminado muchísimo en germinar y no está creciendo bien. Están todas chiquititas, chiquititas, con la nieve. Y los guisantes, vamos a ver los guisantes. Mira, el peque, cuánta nieve está cosechando, ¿eh? Y aquí tenemos los guisantitos también. Fíjate que otros años ya para estas fechas ya estarían sacando la vaina y es que está mal creciendo y están todos muy pequeños. Muy pequeños. Ahí en esa parte he puesto algunas lechugas. Mira, vamos a venir aquí. He plantado alguna lechuguita, pero a ver, a ver cómo va, porque los fríos no terminan de irse. Y vamos a ver los ajos. Y aquí están los ajos. Los ajos van bien, eso sí. Han aguantado bien el invierno. Tienen alguna hojilla un poquito más mustia, pero bueno. Aquí tenemos la plantación de los ajitos. Pero bueno, todo sigue, ¿eh? La naturaleza sigue su ritmo. El almendro ya está aquí con todas sus hojas y todo. Así que genial. Otros todavía no han salido. Mirad aquí, este es un ciruelo, ¿eh? Pero bueno, ya enseguida va a empezar a abrir la hoja. ¡Oh, qué bien! Los perales. Mira, aquí, ¿eh? Va a sacar la flor, el peral, ¿eh? Espera conferencias, este. ¡Oye, este qué de flores tiene! ¡Uf! Mirad. ¡Qué de flores ha sacado este, este, este! Un ciruelo, creo que es, ¿no? Este. Ah, no me acuerdo. Creo que sí que era un ciruelo, un ciruelo, sí. La ciruela Claudia. ¡Oye! Sí, mira, y aquí tenemos otro ciruelo que está... ¡Oh, precioso también! A ver dónde es. Mirad. ¡Oh, qué de flores tiene! ¡Qué de flores! Esta noche va a haber menos tres grados para variar. Así que mucha de esta flor me parece que desaparecerá. Cosas del campo, ¿qué le vamos a hacer? Es así. Está muy bonito con las flores, todo sigue, pero si el tiempo no acompaña, este año los árboles van a sufrir bastante. Ah, pues, porque la usé, pero está un poco mal, ¿no? Pero no he regado, no para de llover. Ay, aprovechando de hablando de que puedo regar. Aquí tenemos lo que va a ser el molino. No he continuado. Quiero empezar la semana que viene a ver si puedo para conectar la cañería y comprobar si llega el agua. Pero es que va, está lloviendo muchísimo y no se ha podido hacer gran cosa. Y está con un pequeño proyecto, el poco tiempo que he tenido, que ya os lo enseñaré pronto. Está... Bueno, ahora a ver si... ¿Cómo os puedo enseñar? A ver si los que más habéis visto la huerta, a ver si veis dónde está el proyecto. Desde aquí se ve el nuevo proyecto. ¿Eh? Ponerme en los comentarios, sí. Si sabéis a qué me refiero. Pues nada, no tengo mucho más que enseñaros. No se ha podido hacer nada en todo el invierno. Mucho barro. ¡Uff! Es venir y embarrarse todo. Mucho frío. Mucha lluvia. Ya se avisaba que este invierno no se iba a poder hacer nada y así ha sido. Ya lo poco que he hecho de poner unas habas y unos guisantes y no han salido hasta... Puse las semillas en noviembre, pegó la lluvia esta que se inundó todo, no salieron y ha salido, y no todas, y no todas, pero han salido en enero. Fíjate. Pero bueno, no sé, será un buen verano. Yo creo que la primavera será buena cuando pasen estas nieves y podremos conseguir para este verano. Y hay que tener paciencia. El campo es así. A veces te deja y a veces pues te desdeja. Nada. Un besito a todos. Sed buenos y con energía. Que este año habrá que cultivar mucho. Que la cosa se está poniendo fea por aquí. Los que no sois de Europa, pues igual menos. Pero aquí en Europa estamos sufriendo mucho con los precios de la luz, el gas, la comida. Todo se está poniendo muy caro. Muy caro. Así que habrá que plantar más. Más cositas. Un besito.